Hola, soy Clara Villalón y hoy desde Cocinillas os propongo una receta que está para chuparse los dedos. Vais a ver lo fácil que es y lo rica que queda cuando la hagáis en casa. Vamos con ella. Poner a hervir en abundante agua con sal los guisantes durante 4 minutos. Entonces colarlos y triturarlos con un poco de mantequilla. Triturarlos lo justo, no queremos un puré, queremos trozos de guisante. Mezclar esa pasta de guisante con el huevo, el pan, la pasta de wasabi, sal y pimienta negra y formar una pasta compacta. Batir los huevos para el empanado y a formar bolitas de guisante. Los pasamos primero por el huevo y luego por el pan rallado. ¡Gracias! 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 Calentar abundante aceite de oliva a fuego fuerte y freír ahí las bolitas de guisante por todas partes hasta que queden bien doradas. ¡Gracias! 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 Mezclar todos los ingredientes de la salsa y servir con ella las bolitas de guisante. ¡Gracias! 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 O ya, si hacéis un emplatado fácil y vistoso, pues mucho mejor, un plus que os lleváis para triunfar con todos en casa. Ya sabéis, en Cocinillas muchas más reciudas.